Excelente labor con los fundamentos básicos realiza José Herubiel García Gutiérrez, director y entrenador de la Escuela de Fútbol Infantil y Juvenil Locomotiv de Jalapa en la cancha Sports. Pues aquí el trabajo es constante durante todo el año, hoy le toca estar de vacaciones dos semanas a uno de nuestros entrenadores, entonces entre el otro entrenador que se queda y yo, pues organizamos todas las actividades para trabajar con las diferentes categorías. Hoy que es un día de inicio de semana, pues los fundamentos técnicos, la recepción, la conducción, el golpeo, con la coordinación motriz, es con lo que estamos trabajando ahorita y todo siempre con el balón. El avance que están teniendo los alumnos de la práctica de fútbol de la Escuela Locomotiv son analizados en los torneos en los que participan, tanto en esta ciudad como en la región, con el respaldo de los padres de familia. Es importante el fogueo, el fogueo nos da los partidos, los torneos, y si participamos en los torneos donde la competencia es más fuerte, eso nos ayuda muchísimo a crecer nosotros como equipo y ellos individualmente. Actualmente, actualmente seguimos participando en la Liga Premier Jalapa, que es la Liga de Todos, es donde estamos participando desde pandemia para acá, el nivel es bastante competitivo, hemos tenido muy buenos resultados y también tenemos un equipo en la Liga Formativa que está en Briones, prácticamente es donde estamos ahorita los fines de semana y entre semana vamos a hacer bengol ahí en Coatepec, también pues buscando el fogueo y el movimiento de los chicos. Además de que algunos equipos de locomotives de Jalapa se preparan para participar en la Copa Brasil a celebrarse en el mes de noviembre en el puerto de Veracruz. Para RTV Más Deportes, en cámara Jorge Lías Gómez, informó Carlos Serrano Bazán. Gracias.